¿Qué es la ecuación de la recta lineal? La recta tiene la siguiente forma. Es un número cualquiera que ustedes elijan, que está multiplicado por la variable y a ese número se le suma otro que es constante. Entonces, en nomenclatura matemática se dice AB pertenecientes a los reales. O sea, quiere decir que yo puedo tomar cualquier número que sea real que va a cumplir sin problemas el requerimiento. Entonces, recuerden, en este caso la pendiente se le puede decir M también, depende de cómo ustedes lo vean. Ahora, nosotros recuerden lo siguiente. A es la pendiente de la recta. O sea, lo que en este caso el ejercicio se llama como M. Es decir, la pendiente a nosotros lo que nos dice es, básicamente, de grosso modo, qué tan inclinada está la recta. O sea, cuando hablamos de inclinada es cuál es la tasa de crecimiento. Si crece o descrece. Si crece es que está inclinada, siempre leyendo, de izquierda a derecha en el gráfico, que está inclinada hacia arriba. O sea, a medida que yo voy creciendo en las variables X, voy creciendo en las variables Y. ¿Qué tan rápido crezco? Me lo dice el número. O sea, cuanto más grande sea el número, más grande es la tasa de crecimiento. Esa es un poco la idea. Y ordenar el origen, que es el número B, básicamente es cuánto vale la función o cuánto vale la cuenta cuando yo hago la cuenta con el número 0. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Primero tenemos que acordarnos nosotros de esta fórmula. Esto es lo más importante. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el dato que nos dan todos los casos? Yo voy a hacer uno solo, porque son todos iguales y la mecánica es la misma. Entonces, no se preocupen porque no hay nada distinto en cada uno. La idea es la siguiente. Nosotros, para una recta, recuerden, nosotros, para caracterizar una recta necesitamos conocer esos dos números. O sea, cuánto vale ahí, cuánto vale ahí. Una vez que nosotros ya sabemos eso, ya la podemos dibujar, calcular, hacemos todo lo que queremos. Entonces, en este caso, en este caso puntual nos dan cuánto es la pendiente. Es decir, nos están dando la pendiente M, para cada uno de los puntos, que es este número A. Y la idea es tratar de encontrar, o sea, la ecuación, o sea, qué es lo que nos faltaría. El número B, ¿sí? Eso es un poco la idea. Eso es lo que nosotros no nos dan, es la incógnita. Pero sí, ¿qué es lo que nos dan? Nos dicen que esa función pasa por un punto P, que es el punto que está puesto ahí. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, empecemos con el A, donde nos dice que la pendiente, el M, que yo en este caso le llamo A, porque es lo mismo, es 4, y que el punto por el que pasa es el 2, 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Sugerencia, primero, a ver, decimos, bueno, la ecuación tiene esta forma, ¿sí? La pendiente por X más la ordinaria del G. Nosotros ya sabemos cuánto vale esto, ¿sí? Entonces, reemplazamos directamente el 4 en cuánto vale el A, ¿sí? Que es este número que está acá. Entonces, fíjense, ahora nos va a quedar como que Y es igual a 4 por X más ese número B que nos falta. Entonces, ahora decimos, bueno, a ver, esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el B? Y entonces, ahí tenemos que hacer uso del otro dato que tenemos. Y, bueno, el punto, ¿qué es lo que nos decía? Que el punto P, que es el 2, 3, ¿cómo se caracterizan los puntos? Recuerden, siempre el primer número es el que va, o sea, es el que corresponde al eje X. Y el segundo número es el que corresponde al eje Y, o sea, es la imagen de ese valor en X, ¿correcto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que la idea sería reemplazar ese número en X, ¿sí? O sea, yo tengo el 2, lo voy a reemplazar, ¿sí? En X, acá. Es decir, voy a reemplazarlo momentáneamente. Porque mi idea es hacer, o sea, encontrar cuál es ese valor, que no quiere decir que el punto es siempre el mismo. Y después reemplazo el valor en Y, ¿sí? Donde está la letra Y. Observen cómo queda esto. Yo lo reemplazo, ¿sí? Y en Y vale 3. Me dice 3 es igual a 4 por 2 más B. Así queda la cuenta con ese punto reemplazado. Entonces va a quedar 3 es igual a 8 más B, ¿sí? Resto 8 de los dos lados para despejar el B, ¿sí? Resto 8, resto 8. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces nos va, y nos queda que B va a ser menos 8 más 3, que en este caso nos va a quedar menos 5. ¿Y de qué nos sirve esto? Nosotros ya encontramos cuál es la variable que nos faltaba. Entonces ahora el número, la ecuación de una recta nos queda 4X menos 5. ¿Bien? Corroboremos que estemos bien en lo que nosotros habíamos planteado. ¿Cómo hacemos para chequear o verificar que lo que estamos haciendo está bien? ¿Sí? Entonces, atentos, vamos a verificar. Entonces, para verificar acá, la idea es la siguiente. Nosotros qué dijimos? Que el punto por el que pasa es el 2, 3. ¿Ok? Entonces el punto que pasa es el 2, 3. Entonces vamos a reemplazar de nuevo los números y ver si la igualdad se cumple. Entonces, en la igualdad nos dice, bueno, Y es igual a 4X menos 5, reemplazo el 2 en la X, que es donde corresponde, y reemplazo el 3 en la Y, que es donde corresponde. Entonces me dice, 3 es igual a 4 por 2 menos 5. 4 por 2 es 8, menos 5 es 3. Perfecto. Se chequearon ambos lados de la cuenta. Y que la pendiente es 4, ya lo dice, ¿sí? El mismo número que acompaña a las X. Son todos iguales, les recomiendo, háganselos y aprendanse la mecánica que es muy, muy sencillo.